Escuela sabática para adultos. Lección 5. Título para hoy, La misericordia y el juicio de Dios. Lunes 24 de abril. La cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. ¿La transgresión de la ley exige la muerte del pecador? La justicia declara, en Romanos capítulo 6, verso 23, La paga del pecado es la muerte. La misericordia responde, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la ley de Dios pudiera haberse cambiado o abolido, o abolirse, habría sido totalmente innecesario que Jesús muriera. La muerte de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley, y la ley es la base del juicio. Leamos Apocalipsis capítulo 20, verso 12. ¿Cómo se nos juzga? ¿Qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? La palabra del Señor dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Las obras revelan nuestras decisiones y nuestra lealtad a Dios, según Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia, han sido salvados por la fe, no por las obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos cambia. Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestras buenas obras, empoderadas por el Espíritu Santo, no nos salvan, pero testifican que nuestra fe es auténtica. El juicio final de Dios quita toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad, y penetra hasta el fondo de nuestro ser. Al describir nuestra posición delante de Dios en el juicio, Ellen White ofrece esta poderosa perspectiva de cómo el Evangelio y el juicio van de la mano. Testimonio en las iglesias, capítulo 5, p. 446. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios estén representados como de pie delante del Señor, con ropas inmundas, debe incluir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Sólo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él, Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. ¿Cómo percibes hoy estas palabras del lenguaje? ¿Que el Evangelio es inseparable del juicio? ¿Qué esperanza puedes inferir de este vínculo entre el Evangelio y el juicio? ¿Qué esperanza puedes terminar a distinguir de este vínculo entre todos? ¿Qué esperanza puedes hacer a ser humanamente? ¿Es Ramsina laThis? ¿ Using a saber para diferentes medios para oír si estires unos planes y Brasil t тотmente un cabo del Türkiye? ¿ sleeps durante su último día? ¿Y al agua en el que está tratando el Ásat RNA? Desde el un cercano de las condición, ellaustricamente, el交a en un nivel 합c disclaimer como su